Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla Y las manos arriba, mi gente Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Y las manos arriba, venga Con las manos arriba Con las manos arriba Venga, venga, venga Voy a reír Voy a bailar Va a llorar, va a sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila, goza En la vida es una sola Una nada más Voy a reír Voy a reír, voy a bailar Y ven, sigue, siempre Párate, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a gozar Porque la vida se vive pa' bailar Que sí Que sí Que sí Así Que la vida, la vida se vive cantando Se vive gozando Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Me gusta el bar De la mujer De pelotero Me gusta la carne De la mujer De carnicero Me pide pistola De la mujer De patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo fuego La mujer De marinero Quiere Algarme La mujer De cágate Casito Negrame La mujer De chofer Quiere Palancarme La mujer Del herrero Quiere Hierrome La mujer Del extranjero Quiere Morning Man La mujer De futbolista Quiere Un conla La mujer De panadero Quiere Su paquete Y la mujer De cantinero